Música Conducción ágil, informativo, familiar y positivo Inicia ahora, entre Jerez en familia Disfrute cada día como si fuera el último Disfrute cada momento como si fuera el último Un segundo, vamos a disfrutar de esta vida Y sobre todo aferrarnos más a nuestra familia Que bueno es saber que ustedes están ahí Siete de la noche, entre Jerez Moca Visión www.mocavisión.com Aquí estamos, Jerez Grupo Creativo produce este espacio Agradecer al patrocinio general de Hiper Moca En las flores el dinero rinde Productos fresquecitos Usted siempre va a encontrar todo lo que necesita A la hora de hacer sus compras Hiper Moca en las flores Parqueo disponible para que te lleves todo Y estés cómodamente parqueado Con seguridad Así que visítanos, somos Hiper Moca Este programa se llama Entre Jerez A través de Moca Visión, canales 648-115 Y también estamos en mocavisión.com Estamos en la provincia de Espaillat, República Dominicana Inmediatamente nos vamos con este primer trabajo Es un espacio pagado Y es que el candidato a diputado O precandidato a diputado Por el PLD Moreno Bueno José Rafael Bueno Moreno Realizó una importante donación En la comunidad de Ligüero Nosotros tenemos los detalles De esta actividad Entre Jerez en familia Sigo diciéndoles que cuenten con nosotros Que en la medida de lo posible Vamos a tratar de corresponder Hace un tiempito José, como lo decía él Se me acercó Y me decía De que necesitaban una cooperación Para la Asociación para el Desarrollo Yo le decía a José Que no había problema Que yo iba a hacer todo lo posible Por darle mi colaboración Y digo mi colaboración Porque no hay nada que sale del ayuntamiento En esta ocasión Yo le decía a José No tenemos los recursos del ayuntamiento Para poder ayudar Podemos dar una ayudita muy mínima Pero si es ya a nivel de lo que él me presentó Porque le dije Como que se lleva más o menos Y en principio era algo muy cuantioso Y yo le dije Bueno pues dame un tiempito Dame una carta bien formada De la Asociación para el Desarrollo Que yo te aseguro Que yo le consigo Si no todo Por lo menos una gran parte Y nosotros le conseguimos la 120 Le conseguimos los 60 enlates Todo lo que él me dijo Yo se lo conseguí Los 40 metros de arena y grava Ya llegaron esta mañana por aquí Que hace unos días Titio Carmen Me llamó y me dijo Moreno Tenemos un problema En la comunidad Y tú tienes que ayudarnos Aunque sea con algo Necesitamos unos tubos Para un problema del agua Que tenemos Entonces lo hicimos así Ayuda a la comunidad Nosotros mancomunadamente Pues ya los tubos están ahí Son 65 tubos Como ya me dijo Para que también Resuelvan esa parte aquí O sea Seguiremos tratando de Repito Colocar Poner un granito de arena En cada una de las De las circunstancias O necesidades Que se presenten En la comunidad Ustedes saben Que somos De ustedes Nunca He cerrado la puerta Nada En la medida De lo posible He tratado De cooperar Y ayudar Así que por ahí Nos manejamos En nombre de la comunidad De Ligüero Como dirigente Le damos la gracia Al síndico Y a nuestro futuro Diputado Que con esta comunidad Él cuenta Con nuestro apoyo De parte de todos Por vos A lo mismo es En los últimos años Se ha puesto de moda Una nueva forma De hacer política Irónicamente Esa nueva forma Es servir El político Que no sirve A su pueblo Que no aporta A su pueblo El pueblo No lo va a apoyar Y eso es así Antes usted podía ir Con promesa A los pueblos A los barrios A las comunidades El político Ahora tiene que ir Con soluciones Y así debió ser Siempre Gracias a Moreno Bueno Por hacer ese aporte Y un abrazo grande Para toda esa comunidad Gracias Gracias a Titanio Fashion Que me viste Cada día Miren que combinación Atrévete Viste como tú quieras Porque en Titanio Fashion Te da la oportunidad De arriesgarte Y buscar un estilo Diferente Esta bermudita Están a buen precio En Titanio Fashion Igualmente los calzados Ferrazini Tenemos un cargamento Excelente De calzados Ferrazini Y a buen precio En Titanio Fashion Ramón Cáceres Número 30 Y también estamos En la Inver Casi esquina Presidente Vázquez Aquí en Moca Grandes especiales Y ofertas siempre Titanio Fashion Venta al por mayor Y al detalle Y como hemos estado Anunciando hace unos días Hoy música en vivo Dándole pasos Y dándole oportunidades Al talento joven Talento nuevo Que quiere presentar Sus trabajos Y nosotros estamos Aquí en Tres Jerez Hoy en vivo Nos acompaña Yanni Vos Ya está con nosotros Y cuando regresemos Tendremos la música Y conocerás parte de su vida Y además lo que está haciendo Y este nuevo tema Que está muy bonito Se llama Chica Ideal Agradecer a la Casa Dominicana La Casa del Pueblo Que es patrocinador De Entre Jerez Independencia 29 Para que adquieras Todo lo que necesitas Grandes facilidades Para que te lo lleves todo 577-6930 Casa Dominicana Vamos a darle un adelantito A la gente Pon la fotografía De Anilda El set nuevo De lo que será El programa Yanilda Auténtica En el día de hoy Compañeros nuestros De este canal Cumple su quinto aniversario Nosotros vamos ahí Bailando pegadito Cumplimos los mismos años Juntos O bueno Ya lo cumplió El 22 de junio Ya nos lleva unos cuantos meses Si nos lleva unos cuantos meses Vamos a poner la fotografía De Yanilda acá aquí Vamos a ponerla A verla ahí En el plasma ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah pero como ¿Cómo? Vamos a ponerle la foto Para que la gente reciba un adelantito Que no salga la escenografía Cinco años de producción de Bardil y la antigua Hoy a las nueve de la noche Usted verá lo nuevo que tiene Yanilda Auténtica Producción de Bardil y la antigua Un gran equipo Que tiene cinco años Llevando la información A las nueve de la noche Por Moca Visión Un besito para Yanilda Y todo su equipo Eso es un adelantito Nada más Para que las personas Se mantengan pendientes Regresamos en breve No se mueva Somos Entre Jerez Entre Jerez Familia Ahora sí Se me hace fácil comprar Desde mi casa Yo pago Con el ready phone móvil Del supermercado Panificadora Moca Con el ready phone móvil Ni coco pa' acá Ni coco pa' allá Con el ready phone móvil Es muy fácil comprar Con el ready phone móvil Del supermercado Panificadora Moca Puedo pagar Desde la comodidad De mi hogar Cariño Ven que llegó la compra Y lo rápido que llega Haz tu compra A 809-578-3391 Y págala Con tarjeta de crédito O débito Con el ready phone móvil Es muy fácil comprar Un servicio extra Del supermercado Panificadora Moca En el mes de agosto Vive la experiencia De tu vida Coral Travel Y el Tiempo de Claudio Celebran el gran Seguro de verano Con una oferta Que no te puedes perder Dos noches Y tres días En el exclusivo Hard Rock Hotel Y Casino de Punta Cana Un fin de semana Por todo lo alto Del viernes 14 Al domingo 16 de agosto Un niño gratis Transporte de ida y vuelta Está en autobús Open bar y refrigerio Todo incluido Información y ventas 809-823-3185 Extensión 204 Coral Travel Calle Presidente Vázquez Número 64 Esquina 16 de agosto Segundo nivel Almacenes La Norteña Financiamiento disponible Hard Rock Hotel Y Casino Experiencia que no te puedes perder En mi recorrido Por la provincia de Espallato He tenido el privilegio De ver las manos Que labran la tierra Que cosechan los frutos He conocido de cerca La gran producción avícola Porcina Y ganadera He visto mujeres Con deseos de superación Jóvenes Con rostros de esperanza Gente Que nunca antes Habían participado En política Que hoy se suman A nuestro proyecto Pero también He podido palpar Las necesidades De nuestras comunidades Es por esto Que he asumido Con todas mis fuerzas Ser su voz En la Cámara de Diputados Desde donde lucharé Por una provincia Espallata Del tamaño De los anhelos De los hombres Y mujeres Que conformamos Esta tierra Bendecida Por Dios Carlos Alberto Diputado PLD Papi, papi Si yo fuera grande Y tuviera dinero ¿Sabes que te regalaría? ¿Qué mi hijo? Un vehículo nuevo Porque eres el mejor papá del mundo Con las ofertas Weekend de padres Que tiene Payad Motors Del 15 al 19 de julio Podrás comprar o cambiar El vehículo de tu gusto Facilidades de pago Muy cómoda tasa de interés Con los principales bancos del país Grandes regalos por tu compra Como juegos de alfombras Sistemas GPS Tanque full de gasolina Y otras ventajas Del 15 al 19 de julio De 8 de la mañana A 8 de la noche En el Weekend de Padres De Espaillat Motors En Moja y Santiago La agencia del país Wow, papi Ahora sí estamos bien montados Es que yo no me equivoco Para comprar los muebles El radio El televisor Y todo para sentirme cómoda En mi casa Estas son las tiendas que visito Hacen muebles Embelleciendo tu hogar Presidente Vázquez Es casi esquina en bed Y Ashley Comercial En la José María Michelle Esquina Córdoba Con los mejores precios Me tratan bien Me llevo de todo Y lo pago a los pasitos Hacen muebles Y Ashley Comercial El mejor precio para tu Comunidad A ganar por la provincia No hay camachos Para seguir avanzando No hay camachos Oye que sí A ganar por la provincia Para seguir avanzando No hay camachos en amor Por la provincia Por la provincia Vamos con no hay camachos Para seguir avanzando Ay con no hay camachos Para seguir avanzando No hay me gusta más Ay para el senado No hay me gusta más Ay para la provincia Por eso Para ganar por la provincia Para seguir avanzando No hay camachos en amor Ay sí Este es un país Que tiene un compromiso Con su gente Compromiso con el futuro Compromiso con el presente Con la vida Y con el bienestar Compromiso con los sueños Y con la esperanza Con la honradez Y con el trabajo Con la solidaridad Y con la paz Respetar cada uno De esos compromisos Es lo que hemos hecho Desde el primer día Y vamos a continuar Cumpliendo lo que prometemos A cada uno de los dominicanos Para hacer Lo que nunca se hizo El gobierno de la República Dominicana Haciendo lo que nunca se ha hecho Demostrado El que va adelante es Dilo Nadie ha podido exhibir Un apoyo tan contundente Como este Porque el que tiene gente Lo demuestra Y aquí está la prueba A mi es que me gusta Pacífico de Dilo Ya el pueblo decidió Quien será el próximo cíntico Dilo Para hacer más por boca Y por ti A mi es que me gusta Pacífico de Dilo A mi también Aprovechate De las grandes ofertas Que solo encontrarás En la Casa Dominicana Sucursal de Moca Llévatelo sin inicial Muebles y electrodomésticos Hasta 6 meses Sin intereses Liquidación de mercancías Hasta agotar existencia Por cambio de temporada Calle de dependencia Número 29 En Moca Teléfono 809-577-6930 La Casa Dominicana La Casa del Pueblo Bomberos de Moca Servicio, prevención Y respuesta inmediata Para salvar vidas Y propiedades Número de emergencia 809-578-2107-2107 Entre Jerez en Familia Entre Jerez en Familia Agradecemos al patrocinio De Moreno Bueno Trasciende Tú lo conoces Súmate Un grupo de amigos Le está apoyando Moreno Bueno Quiere lo mejor Para su país Y su provincia Es Payat Moreno Bueno Diputado Y como hemos estado Anunciando hoy Tenemos música en vivo Y que placer recibir Un talento nuevo Talento joven Con calidad Que estrenará Su nuevo tema Aquí Entre Jerez Está con nosotros Como lo hemos anunciado En nuestras redes sociales YANIMAZE Ya ni vos Ya ni vos Ya ni vos BAI Snake Jimenez 360 Studios Anthony Nico John Jayce En la colaboración Listen 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 Muchachita bonita, ¿cómo te va? Solo quisiera tenerte, dame la oportunidad Sé que soy un extraño que viene hasta ti Pero cambias de mi mundo cuando de lejos te vi Mi nombre es Jan, mi voz, un placer conocerte Amo tu silencio, baby No tendrás excusas de por qué Tú eres mi chica y día Los labios míos me van a volar Es que tu piel es especial El caramelo que quiero saborear Ay, 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 girl Oh, baby, no Oh, baby, oh, oh, yeah, 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 yeah No lo pienses, mami, ven conmigo Soy de lana, pero puedo ser tu abrigo No sé ni tu dirección, pero tus ojos me dejan saber Que lo quieres también Y que te mueres por ser mi mujer Tú eres mi chica y día Las labios míos me van a volar Oh, oh, yeah Es que tú quieres especial Dejadame lo que quiero saborear Ay, ay, girl Que bien se siente tenerte en mis brazos Quisiera decirte que Tal y como eres Eres perfecta Tú, tú, mi chica y día Tú, tú, mi chica y día Tú, tú, mi chica y día Tú eres mi chica y día Tú, tú, tú Tus labios míos me van a volar Es que tú tienes especial Tus labios míos me van a volar Déjame lo que quiero yo Con saborear Ven dame un besito ven Con mucho gusto Con mucho gusto Caramba que bueno Recibirte aquí Jan y vos Te sientas en el centro de canal porque en breve Estaremos conversando contigo tanto Alex Como una servidora buena música Lo más importante es con letra Este tema se titula chica ideal Que bueno que podamos tener ese tipo De talentos aquí en el programa para que ustedes Conozcan más y queremos Agradecer todo el equipo aquí de Jerez Grupo creativo a los patrocinadores que hacen posible Que estemos aquí Coral Travel es una recife de opciones Para divertirte estamos celebrando doble Porque hoy está de cumpleaños Mabel hoy estuve por allá y me enteré Por las redes sociales que ya cumpleaños Porque le hicieron una sorpresota Espectacular así que todo el personal De Coral Travel está presto Para brindarle la mejor información de lo que usted necesita Este 22 de agosto nos vamos Nos vamos para Santo Domingo A ver al guatemalteco Ricardo Arjona Con Coral Travel Del 14 al 16 de agosto estamos cerrando el verano En los hoteles Hard Rock de Punta Cana Usted no puede perderse la oportunidad De disfrutar cada uno de nuestros tours Cada una de nuestras excursiones Si es que Coral Travel tiene lo mejor para ti Y grandes ofertas Porque estamos celebrando Tercer aniversario de Coral Travel Y si necesitas una joya Una prenda de calidad Ya sea en oro o en plata Papito Joyería es el lugar que usted debe visitar Es la reina de las joyerías en Moca Papito Joyería Siempre con buenas atenciones y asesorías Si usted necesita un anillo de compromiso Si necesita una cadena Hacer un regalo especial Los mejores precios Están en Papito Joyería Estamos en la Inver 107 Y usted puede visitarnos Y buscar todo lo que necesite En cuanto a joya y prenda se refiere Papito Joyería Reina de las joyerías en Moca Y mi vestuario hoy con una tela drocada Bellísima Que se ve súper fina Esta camisita La puedes combinar con una franela de abajo Yo lo combiné con este pantalón de la marca True Religion Es parte de la nueva mercancía Y la nueva línea de pantalones De esta excelente marca Que ha llegado a tienda Crosses Ahí está en dorado también Y crema, así combiné en el día de hoy Recuerda que tenemos todos los precios Para que busques el atuendo perfecto Estamos en la Plaza Florecilla Segundo nivel Con el teléfono 809-823-3135 Porque yo me siento conforme y feliz De ser Chica Crosses Paso al otro lado del estudio Con Alex Jerez Y Jani Boss Me integro ahora Hola, gracias a Jani Boss Que está con nosotros Y estamos escuchando de fondo La canción Chica Ideal Escrita por ti Jani Boss Claro, claro, si Yo creo todo en mi mamas Excelente Gracias a Dios Muy chula esta esta canción Gracias por estar con nosotros Entre Jerez Cuéntanos de tu trayectoria musical Que sabemos que cortica Pero como empezaste Bueno, si Yo desde pequeño He cantado canciones de aventura A mi, a mi tío O sea, fue que comenzamos Por la música Luego Al año 3 Decidí hacer mi propio tema musical Para ver como me iba Bien Yo sabía que tu venía con flow Yo dije yo no me voy a quedar atrás Con flow Pero me di cuenta Que estas gafas ya están atrás Están atrasadas Están atrasadas No, si tu te quitas esa Yo me voy a quitar esa Entonces No, para que Para que nos podamos Los ojos bien Es así Jani Boss ¿De qué vienes? ¿De qué comunidad? ¿De dónde nos visitas? Bueno, yo En realidad Yo vivo aquí en Moca Soy de Moca Gracias a Dios Soy de Nuevo Puerto Rico El barrio Nuevo Puerto Rico Este Y ahí estamos a la orden ¿Tú no tienes cédula de mayoridad? Ay no Yo soy un niño Vale Yo tengo 17 años 17 años Pero déjame decirte Que para tener 17 años Proyectas mucha seguridad Y mucho talento Ay gracias Y eso es importante Y sobre todo mucha pasión En lo que haces Sí, sí Amo la música Me encanta Y más creal Yo estudio en el En el Liceo Centro de Excelencia El Corozo Sí Con el doctor Pedro Paulino Me va súper bien Súper bien ¿Qué curso? ¿Ya a cuarto? Ya yo pasé a cuarto Gracias a Dios Sí, sí Que jovencito de muchacho ¿Y tienes una idea De lo que piensas estudiar? Bueno, yo no sé No sé Todavía No sé Música Pero es que va a estudiar música Sí, música Pero tú déjame decirte Que él puede combinar la música Con otra cosa Sí, también, sí Pero todavía no tengo eso pensado ¿Qué te dicen tú? Tiene un año entero para decidir Sí Tiene un año para decidir ¿Qué te dicen tus padres Del ambiente en el que te desenvuelves ahora Y es lo que te gusta hacer cantar? Bueno, sí A ellos les gusta A ellos les encanta verme cantar A mis padres les encanta verme cantar Sí, a ellos les gusta Eso Que yo esté cantando Y te apoyan Sí, ellos me apoyan Siempre me apoyan En todo Gracias a Dios ¿Alguien en tu familia es músico? Bueno, sí Tengo, gracias a Dios Un tío Se llama José Gabriel Morales Ustedes lo conocen, sí D.Y. La esencia Que aparte de ser artista Él es mi productor Aparte de ser mi primo Es mi productor Es Nate Benes también O sea que es una familia ¿Y dónde grabas los temas Y te hacen las mezclas y eso? Bueno, en 360 Studio Es dirigido por mi primo D.Y. La esencia ¿Está aquí el estudio? Sí, está en Moca Ok Excelente Aquí se puede hacer buena música ¿Cómo te seguimos en las redes sociales Para buscarte Más información Sí Si necesitamos de tu música Si quieres amenizar unos 15 años Pueden buscar a Yanny Boss Sí, este Pueden seguirme En mi cuenta de Instagram Hanny guión abajo Boss guión abajo Y en Facebook Hanny Boss Robert Estamos ahí a las ordenes Excelente Pero hiciste Doblaste la voz Hoy aquí Sí, hoy doble Hoy doble, sí Pero realmente sé tu voz Sí, claro Claro que sí Claro que sí Pero vamos, cántate un poquito ahí Porque yo quiero escucharte Sí, pero no a ti Pero no a ti Pero no a ti Cántame a mí Ni sé ni nunca voy a ser tu chiqui idea Pero tal vez Pero déjame ponerlo cómodo Tal vez no, porque es que ya Yo creo que puedo tenerlo a él como hijo ¿No? Sí Ay, no te pongas tan vieja Ahí va, ahí va, ahí va Cántame, cántame Sé que soy un extraño Que viniste a ti Pero cambiaste mi mundo Cuando de lejos te vi Ay, qué lindo Ay, mamacita Con peso incluido y todo Él tiene así como un estilo como Prince Royce Así Ay, todo el mundo me lo dice A veces no me gusta porque parece que Sí, pero A veces creen como que uno está imitando y cosas Pero es un compromiso que digan No, pero déjame decirte Déjame decirte que Prince Royce puede ser tu ídolo Lo admiras ¿A quién admiras de la música? Bueno, yo admiro mucho a Bruno Mars Al mismo Royce También a Romeo Santos Daddy Yankee Un montón Qué bien Pues ahí está Nosotros más adelante seguimos escuchando la buena música Porque ya ni vos se queda aquí con nosotros Mientras tanto Queremos seguir con todo el contenido que hemos preparado para ustedes No sin antes Agradecer al salón que se encarga de mi cuidado personal Es el salón Rafaelina Hoy me sequé el cabello Gracias a Ismelda Que desde que yo me invento algo Ahí están las chicas preparadas Gracias a Orfelina Abreu Que pone sus manos profesionales en este rostro Para hacer un maquillaje siempre espectacular Estamos en la Plaza Sunrise 578-7075 Ahí están las manos expertas del salón Rafaelina Seguimos con el contenido Con lo próximo que sigue Que apunta Juan Miguel Nuestro productor y editor Sí, seguimos entonces con Domingo Guzmán Quien es director de Medio Ambiente Que nos explica sobre el conflicto de la ampliación del cementerio municipal Más detalles de esta información Entre Cres en Familia Mira, hay un pequeño impasse con lo que tiene que ver con la ampliación del cementerio Y es que hay una estancia infantil Que queda, que colinda con los terrenos que se van a dedicar a eso Entonces se está solicitando al ayuntamiento Que deje una margen de terreno Para alborizarlo Para impedir Que realmente el cementerio llegue hasta el lindero Entonces eso ha traído algunas diferencias Que estamos trabajando Y que creo que ya tenemos la solución a la mano Entonces se está trabajando fuera del área que se está solicitando Que nos pongamos de acuerdo en cómo hacerlo Cómo dejar ese espacio sin que mañana el cementerio Tenga la oportunidad de avanzar hacia la abeja penetral Entonces de eso que se trata Los trabajos se continuaron en el margen Que no llega a donde está el punto de diferencia Pero es un asuntito que ya daremos la próxima sobra corriente Segundo TAP se soluciona con una pared alejada de la estancia Pero los propietarios dicen que se perderá mucho terreno ¿Cómo se va a solucionar eso? Definitivamente no puede llegar el cementerio hasta la abeja perimetral Entonces estamos solicitando unos 20 metros Para arbolizarlo Y el doctor lo que quiere es que se le ponga una línea divisoria Porque si no se coloca luego En otras administraciones que no sea la de nosotros cuando viene a ver Ese terreno puede ser utilizado para seguirla Ahora lo que se trata es de arbolizar esa área Hacerla bajo la sala Una de las audiencias de la sala capitulada del ayuntamiento Y yo quiero dedicar eso como área verde Pero que quede como escrito Que no sea un asunto de palabras Sino que quede como escrito que es un área verde Según un inspector que fue allá Que paralizó el trabajo Dije que no tenía documento de ningún permiso Sí, sí La solicitud está aquí Ahora por el impasse Realmente no se había tratado Porque yo no iba a autorizar algo Que está en conflicto Pero se procedió a hacer el crimen Por lo que hasta donde está la diferencia Así que vamos a ir trabajando hasta ese margen Hasta que definamos bien claro Que es lo que vamos a hacer ahí Parece que el ayuntamiento tiene los permisos para construir Solamente es el impasse Sí, es el impasse Entrecres en familia Escuchamos al director provincial del Ministerio de Medio Ambiente Hablando sobre este impasse que existe Con la ampliación del cementerio municipal Así es En breve tenemos declaraciones de John Grullón Quien es secretario del Ayuntamiento de Moca Y vamos en breve a presentar esa información Atención a las niñas de 5 a 13 años Atención Figurinas Academia de Formación Artística Integral Yannivel Cepin Tiene un campamento de refinamiento personal Que se llama Señoritas Este campamento será del lunes 20 Al viernes 24 de julio Para niñas de 5 a 13 años Etiqueta y protocolo modelaje Y refinamiento personal en este campamento Desde el lunes 20 Hasta el viernes 24 de julio Más información en nuestras redes sociales Y más información también al 809 Anote el número 809-817-9211 Figurinas Academia de Formación Artística Integral Yannivel Cepin Siempre favoreciendo a las niñas y adolescentes Pero sobre todo con integridad Gracias a Titanio Fashion Que me viste cada día Titanio Fashion Atrévete a lucir diferente Arriesgate a vestirte como tú quieres Titanio Fashion En la Ramón Cáceres número 30 Y también estamos en la Invercasi esquina Presidente Vázquez Atiende esta bermuda que yo me puse en el día de hoy Y me arriesgué Gracias a Judith por la asesoría Ya en Titanio Fashion Con esta super correa Que usted la consigue Y esta camisa Algunos dirían No, que se va a ver raro No Con flow Porque gracias a Titanio Y lo que más me gusta Es el precio de la mercancía Titanio Fashion Arroba Titanio Fashion En las redes sociales Vamos a ver ahora Como decía anteriormente A John Grullón Que habla sobre este impas En cuanto a la ampliación Del cementerio municipal Escuchamos al director municipal De medio ambiente Ahora escuchemos La otra parte Que es el ayuntamiento de Moca Entre querés En familia Sobre el cementerio Como sabe la ciudadanía Es una obra Sumamente importante La cual En otras gestiones No se había realizado Por muchas razones En esta ocasión Los motivos Por los cuales No se habían realizado Anteriormente Han sido superados El ayuntamiento En la pública Compró los terrenos Ya le pertenecen A un ayuntamiento Allí Con permiso de medio ambiente Y las instituciones Reguladoras Del mismo Vamos a dar continuidad A los trabajos Los mismos Se están realizando Sin afectar Los moradores Cercanos Se ha hecho Compromiso Con la junta De vecinos En Nueva Puerto Rico Lo cual nosotros Vamos a cumplir Con medio ambiente Y con toda la persona Interesada El compromiso El compromiso es que nosotros Vamos a hacer la obra Tirado Cerca de 17 metros Hacia la estancia Y 12 metros Hacia la demás Constancia Dicho retiro Se va a completar Con un corredor ecológico Árboles Árboles Verde Y luego Habrá una calle De cerca de 6 metros Lineal Se decía Que medio ambiente Paralizó los trabajos ¿Ha seguido trabajando? No, no Todo lo contrario En medio ambiente Nosotros Como institución pública Podemos Por lo menos Valorar Que cuando hay temas Que han sido Que le atañan A la mayoría Y de interés público Ellos han colaborado Para Muerro en Botón Tenemos el vertedero Que ellos han sido Parte de la solución Pues no es Casualidad Que también Ellos han sido Parte De la solución Al tema Bueno, ahí vimos A John Grullón Por parte del Ayuntamiento De Moca Hablando en torno A la ampliación Del cementerio Municipal Agradecemos al patrocinio De Spayat Motors La agencia del país Que tiene una oferta Especial Para los padres Y es que con motivo Al día de los padres Que ya se acerca ¿Por qué no le regalas Un carro nuevo a papá? Pero hazlo En Spayat Motors Cómpralo allí Porque aparte Te damos el financiamiento Que necesitas Y somos confiables A la hora de hacer Cualquier negociación En cuanto al vehículo Se refiere Regálale a papá Un carro Pero que sea De Spayat Motors La agencia Del país ¿Sabes que en los últimos En los últimos días Y en los últimos meses Hemos escuchado De ciertas agresiones Contra reclusos En el centro De corrección Y rehabilitación De la isleta Incluso familiares Hacen denuncia Y no habíamos escuchado La opinión La opinión Habíamos escuchado A José Aníbal Carela Que nos hablen De esas denuncias Que se han estado haciendo Veamos Entrecres en familia Director Se ha criticado Mucho últimamente Al CCR Por supuestos Maltratos ¿Qué puede usted decir Con relación a ese tema? Más que decir Nosotros estamos dispuestos A demostrar con hecho Y contravertar Todo este tipo De denuncias Que se han estado realizando Y no es menos cierto Que en situaciones Que se han presentado Positivas Nosotros hemos estado Invitando a la presa Para que Sea persona en el centro Y sea partícipe De muchas actividades Que se están realizando Y llevando a cabo En torno a la misma Rehabilitación Del privado de libertad Pero En esta ocasión Han hecho eco De situaciones Que se están denunciando Bueno que lo están haciendo Pero nuestras puertas Siempre estarán abiertas Para dar las declaraciones Del lugar Siempre y cuando Las cosas se hagan De manera constructiva Con manera de Aclarar las cosas El magistrado Carrella Dijo que iba a formar Una comisión Para investigar ese tema ¿Ya se formó? Exactamente Ya estamos realizando Dicha comisión La cual Nosotros somos La parte más interesada Porque Este tipo de situación En los medios Atrasa realmente Lo que es el proceso De la misma rehabilitación Del privado de libertad Queremos demostrarlo Es un hecho Más que yo decirle De que no se está haciendo Porque de todas formas Entraríamos en un debate Que no estamos dispuestos A llevar Con las personas Que han estado Diciendo este tipo de cosas Ya la comisión Metirá su informe En el momento De lugar Pero estamos Con las puertas abiertas Ayer nos estuvimos reuniendo Estuvimos tratando Algunos casos De ese tipo Donde en su momento Ustedes como Como medios de comunicación Serán invitados Para darles la rueda de prensa De prensa Y aclarar La situación Al pueblo de Moca Que tanto se lo merece Entre crees En familia Si el director De este centro Tienes razón En ocasiones Cuando suceden cosas O se hacen denuncias Que pueden ser Un tanto negativas De inmediato Nosotros como medios De comunicación Claro así es Nos hacemos eco Más fácil Siempre en tres heres Tratamos de que Si se hace cualquier Actividad positiva Nosotros A través de nuestros medios Pues promoverlas Lo hacemos siempre Pero normalmente Cuando se hacen Este tipo de denuncias Que son graves Pues se hace más llamativo Para los medios De comunicación En eso tienes razón Pero también entendemos De que algunos reclusos Cuando un recluso Le va encima A un policía El policía Tiene que actuar Y a veces Eso es lo que sucede Y los familiares Solo atinan a decir Me le dieron Pero hay que ver Que hay detrás De ese golpe Que un Así se llaman BTP Propina a un recluso Hay que investigar Bien las cosas Antes de hacer Cualquier denuncia Miren en este segmento Vamos a ver Esta última información Y más adelante Seguimos disfrutando De la buena música De nuestro artista Invitado de hoy Yanny Vox Que está con nosotros aquí Y ahora acaba de llegar DBY Que está también Con nosotros Su productor musical Música de la buena Vamos a escucharla Más adelante Aquí así que no se despeguen Vamos a continuación Con esta otra información Y es que producto Del calor excesivo Que está haciendo Se han producido Algunos incendios forestales Y los bomberos De nuestra ciudad De Moca Hablan al respecto Pónganle mucha atención A esta información Que es importante En Trajeré ¿Cuál es la situación Que está pasando aquí? No, pues solo Se quemó eso Ahí Uno tiene dos o tres días Apagado Y más pronto Voy y coge candela Los bomberos Por eso estamos tratando Haciendo algo Con herramienta manual Hemos escuchado mucho La ciudad últimamente Ha habido más fuego Aquí en la provincia Sí, se ha incrementado Lo que son incendios forestales Debido a la sequía Que hay Y además los calores Que están afectando Y también la imprudencia De alguna gente Que se ponen a quemar basura Y se aprovechan De la situación Para limpiar algunos solares Hasta ahora no ha habido Nada que lamentar Casas Por el momento Solamente son Incendios forestales 100% el apoyo A los bomberos Se hace necesario De que tengan Mayor apoyo Porque siempre Son necesarios Para este tipo de cosas Que suceden En nuestro municipio Y por favor Dejen de estar quemando Los montes Eso no deja nada En breve Seguiremos escuchando La buena música De Gianni Boss Entre Jerez Arroba Entre Jerez En las redes sociales Ya subimos un video Con Gianni Boss Aquí fuera del aire Ya subimos foto Atento a nuestras redes sociales En las redes sociales En las redes sociales Ahora sí, se me hace fácil comprar, desde mi casa yo pago, con el Verifone móvil del supermercado Panificadora Moca, con el Verifone móvil, ni congo pa' acá, ni congo pa' allá, con el Verifone móvil es muy fácil comprar. Con el Verifone móvil del supermercado Panificadora Moca, puedo pagar desde la comodidad de mi hogar. Cariño, ven que llegó la compra, y lo rápido que llegan, haz tu compra al 809-578-3391 y págala con tu tarjeta de crédito o débito. Con el Verifone móvil es muy fácil comprar, un servicio extra del supermercado Panificadora Moca. En el mes de agosto vive la experiencia de tu vida, Coral Travel y el Tiempo de Claudio celebran el gran cierre de verano con una oferta que no te puedes perder. Dos noches y tres días en el exclusivo Hard Rock Hotel y Casino de Punta Cana, un fin de semana por todo lo alto. Del viernes 14 al domingo 16 de agosto, un niño gratis. Transporte de ida y vuelta en autobús de luna, open bar y refrigerio, todo incluido. Información y ventas 809-823-3185, extensión 204, Coral Travel, calle Presidente Vázquez, número 64, esquina 16 de agosto. Segundo nivel, almacenes La Norteña. Financiamiento disponible. Hard Rock Hotel y Casino, una experiencia que no te puedes perder. En mi recorrido por la provincia de Espallato, he tenido el privilegio de ver las manos que labran la tierra, que cosechan los frutos. He conocido de cerca la gran producción avícola, porcina y ganadera. He visto mujeres con deseos de superación, jóvenes con rostros de esperanza, gente que nunca antes habían participado en política, que hoy se suman a nuestro proyecto. Pero también, he podido palpar las necesidades de nuestras comunidades. Es por esto, he asumido con todas mis fuerzas, ser su voz en la Cámara de Diputados. Desde donde lucharé, por una provincia espallada, del tamaño de los anhelos de los hombres y mujeres, que conformamos esta tierra bendecida por Dios. Carlos Alberto, diputado, PLD. Bomberos de Moca, servicio, prevención y respuesta inmediata, para salvar vidas y propiedades. Número de emergencia, 809-578-2107-2107. Una fuerza visual que cubre toda una región, potencializando valores y productos. Vayas VIP, vayas. Donde vayas. La prenda perfecta para este regalo especial, atenciones primera y joyas de la mejor calidad, en la reina de las joyerías lo encontrarás. De Papito Joyería, venta de anillos, relojes, collares, detalles especiales. De Papito Joyería, calle Inver, número 107, Moca. 809-577-6727. De Papito Joyería, la reina de las joyerías en Moca. Papi, papi, si yo fuera grande y tuviera dinero, ¿sabes qué te regalaría? ¿Qué, mi hijo? Un vehículo nuevo, porque eres el mejor papá del mundo. Con las ofertas Weekend de Padres, que tiene Espaillat Motors, del 15 al 19 de julio, podrás comprar o cambiar el vehículo de tu gusto. Facilidades de pago, muy como la tasa de interés con los principales bancos del país. Grandes regalos por tu compra, como juegos de alfombra, sistemas GPS, tanque full de gasolina y otras ventajas más. Del 15 al 19 de julio, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en el Weekend de Padres de Espaillat Motors, en Moca y Santiago, la agencia del país. ¡Wow, papi, ahora sí estamos bien montados! ¡Hacen muebles y Ashley Comercial, que el mejor precio para tu comodidad! Es que yo no me equivoco. Para comprar los muebles, el radio, el televisor y todo para sentirme cómoda en mi casa, estas son las tiendas que visito. ¡Hacen muebles, embelleciendo tu hogar! Presidente Vázquez, Casi Esquina Inver, y Ashley Comercial, en la familia de María Michelle, Esquina Córdoba, con los mejores precios. Me tratan bien, me llevo de todo y lo pago a los pasos y listo. ¡Hacen muebles y Ashley Comercial, el mejor precio para tu comodidad! ¿Cómo te dice? Demostrado, el que va adelante es Diloné. Nadie ha podido exhibir un apoyo tan contundente como este, porque el que tiene gente lo demuestra. Y aquí está la prueba. A mí es que me gusta, pa' síndico es Diloné. Ya el pueblo decidió quién será el próximo síndico. Diloné, para ser más por boca y por ti. A mí es que me gusta, pa' síndico es Diloné. A mí también. Aprovechate de las grandes ofertas que sólo encontrarás en la Casa Dominicana. Sucursal de Moca. Chébatelo sin inicial. Muebles y electrodomésticos hasta seis meses sin intereses. Liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada. Calle Independencia número 29 en Moca. Teléfono 809-577-6930. La Casa Dominicana. La Casa del Pueblo. Entre Jerez en familia. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de sus compromisos. Es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos. Para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana. Haciendo lo que nunca se ha hecho. Ponte en forma con el gimnasio Star Gym. Diviértete practicando pilates, skin box, baile, steps, aeróbicos, pista para correr, cycling, sauna y mucho más. Star Gym. Ubicado en la calle Los Octavios, detrás de la OIM. Además, estamos abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Qué estás esperando? Inscríbete y comienza a ponerte en forma con Star Gym. La forma de estar en forma. Entrejerez en familia. Ah, sigue con nosotros Entrejerez. Gracias por estar ahí. Gracias, muchas gracias a los suscriptores de YouTube. Arroba Entrejerez. También en Twitter, en Instagram, en Facebook. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen en las redes sociales. Ponte aquí en el medio, Johnny, vos. Para que estés Entrejerez. Claro. Para que estés Entrejerez, tienes que estar en el centro. Ya conversamos contigo, nuestros televidentes pudieron saber un poquito más de ti. Nosotros nos sentimos contentísimos de que tú hayas compartido aquí todo nuestro equipo y presentar tu música, no solo a nosotros, sino a aquellos que nos siguen a través de los canales 648 y a través del mundo por www.mocavision.com. ¿Con qué tema vamos a cerrar hoy? Bueno, cerramos con el primer tema musical titulado Un Beso Tuyo. ¿Ese fue el primero que tú grabaste? Sí, sí, el primero, el primerito. Excelente. Yo quiero saber, que se me olvidó ahorita preguntarte, ¿de dónde salen los recursos para grabar, para menearte, mover? Gracias a Dios, mi productor, el primo mío, y él me ayuda. Te agradezco, de verdad, la esencia por eso. Dale paneito a D.B. White, tú sabes que me gusta el nombre artístico de él. ¿Y quién más está con él? Bueno, Snake Jiménez, la mente maestra de toda mi producción, toda mi música. Qué bueno. Pues si tú tienes talento, como Jan y vos, contacta con nosotros y presentamos tu música aquí en Entrejerez. Yo quiero un beso tuyo. Ah, pero ven acá. Me fui, ¿no? Despedimos Entrejerez, nos vemos mañana, sí. Porque está sobrando ya. New Talent Music, matando la liga music. Me siento feliz cuando tú estás, cuando dices que ya no te vas. Sé que vale la pena nuestro amor. Yo soy millonario porque tú eres mi millón. Nena, sabes que soy tu hombre, el que te corresponde, lo que no tiene nombre. No hay claro de que es mi señorita, la mujer más bonita, que eres mía solita. Con un beso tuyo. Me lleva al infinito con un toque de pasión. Con un beso tuyo. La vecino, la vecina de mis labios, reina de esta canción. No sé qué pasa cuando te veo. Me desespero, me entran nervios. Pero cuando no te tengo. Mi cielo es negro, todo es desierto. Nena, sabes que soy tu hombre, el que te corresponde, lo que no tiene nombre. No hay claro de que es mi señorita, la mujer más bonita, que eres mía solita. Con un beso tuyo. Me lleva al infinito con un toque de pasión. Con un beso tuyo. La vecina de mis labios, reina de esta canción. Un beso tuyo me hace perder la cordura, que rigura. Me he caramelo, pero tú eres mi dulcura. Yo soy el cohete que te lleva hasta la luna. Tú me has demostrado que, como tú ninguna. Me siento feliz cuando tú estás. Cuando dices que ya no te vas. Sé que vale la pena nuestro amor. Yo soy millonario porque tú eres mi mío. Con un beso tuyo. Me lleva al infinito con un toque de pasión. Con un beso tuyo. Sina de mis labios, reina de esta canción. Con un beso tuyo. Me lleva al infinito con un toque.